Hola, soy Sato Luis Nogaira Serrano, presidente de la Europa Mobile Society. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más particulares y más monstruos de nuestra escuela, que sería la parte de Kumitachi y en particular lo que es el Chuden. Recordamos que dentro de las graduaciones que tenemos dentro de lo que es una escuela tradicional tenemos el Shoden, el Chuden y el Okuden. Hablando de Ken Jutsu, que es de lo que vamos a hablar, Ken recordamos de Tsurugi, que es Hoja, y Jutsu que es el arte, el arte de las hojas, de las láminas, es decir, el arte de una forma u otra de la espada, vamos a ver que la parte más avanzada sería la parte de Kumitachi, la de encuentro de espadas. Y dentro de Kumitachi son secuencias largas, bastante largas, que pues tienen del orden de 20 movimientos en adelante. Generalmente, según va avanzando el nivel, las secuencias son más largas. No obstante, ahora vamos a ver el nivel de Chuden. Chu, que vienen acá, que es de medio e interior, ¿de acuerdo? Sería la tradición media o la tradición ya interna, que los alumnos que ya se habían formado como profesores estudiaban. Y que se caracteriza, a pesar de que hay Seiteigata, se caracterizan principalmente por el Heiho, es decir, por lo que sería la estrategia. Entonces, aquí, en este kata que vamos a ver, que es el Kumitachi Yon-Hon-Me de Genjutsu, a pesar de que no se caracteriza ser por especialmente largo, la peligrosidad es imperante por el Heiho, por las estrategias que vamos a ver inherentes dentro de estas secuencias. Aunque aquí vamos a hacerlo de forma explicativa y solo una pequeña parte de todo el contenido de estudio que tiene esta secuencia, al ser una secuencia ya más avanzada, lo que vamos a ver es claramente que la peligrosidad avanza tanto en cuanto podemos quebrar los tiempos, podemos cambiar, podemos sincopar las situaciones generando gran peligrosidad en los movimientos, que buscan, evidentemente, un mayor nivel de complejidad a la hora de la defensa. Que de una forma u otra es lo que se pretende con un Kumitachi, que se estudie por parte del alumnado las formas de ataque, los huecos que permiten formas de ataque y, por tanto, las defensas contra esos ataques y de forma que cada vez se vaya evolucionando más en la peligrosidad, en la malignidad. Entonces, aquí lo vamos a hacer sin ningún tipo de característica en el sentido de violencia, aunque veremos algunos detalles, pero se caracteriza principalmente por esta cuestión, por la peligrosidad en los movimientos, en los posicionamientos que vamos a ir generando según avancemos cada movimiento. Ambos contendientes se encuentran cada uno a un lado, vamos a avanzar en Seigan no Kamae hasta la posición en la cual crucemos las katana. Entonces, partiendo de lejos, ambos contendientes armamos en Seigan no Kamae y avanzamos hasta que cruzamos en Iso no Kamae estas láminas, aproximadamente un palmo, o lo que sería de una forma u otra el Mono Uchi. Desde aquí vamos a posicionarnos en este John Conme, en este cuarto secuencia de Chudden, también en su Wariage, una posición muy característica de nuestra escuela. Bajaríamos ambos contendientes. Recordamos que no va a haber ningún en este momento, no va a haber ningún vencedor. Kumitachi no trata sobre secuencias para vencer y perder, trata de secuencias en las cuales desarrollan la estrategia, las secuencias combativas y ataques y defensas específicos. Entonces, a pesar de ello, llamaremos a la persona que va a comenzar de Uchi Dachi y a la persona que va a defender en primer momento de Uke Dachi, es decir, la espada que recibe. El primer movimiento que va a realizar desde aquí es va a atacar directamente como si fuera en esta posición. Ya básicamente un Tsuki. Entonces desde aquí vamos a defender en Toru no Kamae, pero invertido. Vemos que tenemos Hidari-te manteniendo en la Tsuka y Migi-te la tenemos sobre Mine en el extremo defendiendo este ataque que se realiza de manera sorpresiva. Ahora vemos que tenemos toda la zona baja expuesta. Por tanto, vamos a ser víctimas de otro ataque consecutivo en Tsuki a peligroso y el Bastard en cómo estos dos ataques se concatenan. La única forma que tenemos aquí es de retirar pierna derecha atrás. Lo que vamos a estar a defender realizando un Mine Uchi aquí. Ahora el oponente tiene expuesto la zona del rostro. Aquí vamos a atacar con Kisaki, con Tsuki, para intentar alcanzarlo. Y va a defender haciendo un Soji Mawashi con Mine golpeando. Ahora desde aquí vamos a encontrarnos, vamos a intentar empujar al oponente. Entonces, ambos dos contendientes nos levantamos y entramos en una situación de melee, en la cual empujamos uno contra electro con todas nuestras fuerzas. Desde aquí al final conseguimos deshacernos del otro y adoptamos una posición de guardia. Una de guardia con armadura, que sería Inno Kamai. La katana va a colocarse en el lateral, sobre el hombro y preparando el ataque del enemigo. El enemigo, ahora desde aquí, nosotros nos colocamos en una posición fija. El enemigo va a dar dos pasos hacia nosotros y va a intentar atacar en corte vertical Udegiri. Es decir, nos va a intentar cortar aquí. Esto acabaría evidentemente con mi posibilidad de defensa. Desde aquí lo que voy a hacer es defender manteniendo la guardia, la posición. Desde aquí, ahora voy a tomar yo la iniciativa. Mi clave está en realizar un Tsuki intentando estocar al oponente. Desde aquí estocaría el cuello, el cuerpo, a la altura que lo hiciéramos. Entonces él defiende Ukenagashi. Esta posición, vemos que es una posición muy cerca. Le he intentado aprovechar que nuestra situación está cercana porque ahora va a atacar Kisagiri. Desde aquí, nos cortaría todo lo que serían las zonas de los tendones de la parte posterior de la fosa poplite. Desde aquí, la única forma que tenemos es irnos para atrás. No tenemos espacio. Ir al Yodal no Kamai. Ahora va a volver a intentar atacar en Mako al Kote. Aquí, aquí, volvemos a estar expuestos. Nuestra defensa, defender como si fuera un Fusasuru. Ahora, en esta situación, voy a ser yo el que tome la iniciativa. Voy a hacer Tsuki. Pero ahora no tan alto. Ahora no voy a ir al cuello, sino ahora voy a ir a Do. Entonces, desde aquí estrojo. Y él viene, el oponente, defiende con mi Ne en esta posición. Vemos que tengo mucho peligro aquí. De hecho, él lo va a aprovechar. Va a intentar realizar un Yakutsuki sobre Kubi. Mi forma de defenderlo, bajando abajo en Agesubi y arrollando. Hiza, Agesubi. Yo estoy en otro nivel. Estamos variando alturas, cosa que se ve solo en algunos katamas avanzados. Y vamos a atacar sobre Hiza. Vamos a pasar desde aquí. Entonces, él trata de desbordarme de esta forma. Bueno, entonces, cortamos Hiza Giri aquí y continuamos el movimiento porque él, desde aquí, nos podría atacar. Entonces, solo tenemos que realizar un Tenkan para intentar cortar. Sin embargo, él levanta la pierna como ha realizado. De esta forma, evitando el corte. Va a realizar ahora el Mako. Yo estoy expuesto. Luego, mi única forma, defender a esta posición. Volvemos a Shiga no Kamai. Va a apartar Tsukiru y va a atacar Mako. Mi única posibilidad, alzar la katana en defensa para evitar que el corte me alcance. Entonces, cuando viene, defiendo. Ahora aprovecho esta situación para intentar realizar Mako sobre el oponente. Él va a realizar una posición variada. Va a hacer un shoté en una posición elevada. Entonces, cuando vengo, bloquea mi capacidad de ataque, teniendo la estructura con la pierna izquierda delante, piernas, las caderas frontalizadas hacia el lado, en el cual va a caer, donde tengo la fuerza. Y desde aquí vamos a realizar tres pasos. Uno primero, uno segundo y uno tercero. Ahora, desde aquí, el oponente empuja y va a tratar de cortar Mako en el último movimiento. Entonces, yo desde aquí, lo mismo. Bloqueo, igualando en el Shiga no Kamai. Ahora, bajamos la katana, retirándonos un paso hacia detrás. La llevamos al lado. Y saludamos. Habríamos acabado con este número de secuencias, que no es muy elevado, como hemos dicho, lo que sería el Yon Honme Kumitachi de Chuden, de la parte de Kenjutsu. Nos faltaría solo el último nivel, que sería el Gohonme. Con eso, veríamos la peligrosidad que hemos ido viendo a lo largo de todos los movimientos, y en la cual ataques, defensas, contraataques se han ido sucediendo, de forma que el peligro es muy evidente. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta para este estudio, este desarrollo. Pero, evidentemente, estamos hablando de secuencias más avanzadas, estamos hablando de un nivel elevado, un nivel de Sensei y ya cercano a Sidosi, para el estudio completo de estas secuencias. No obstante, no pasa nada por, evidentemente, estar estudiando o estar viendo esto, para que nos pueda dar perspectiva de a dónde avanza lo que son los estudios de Kenjutsu. Con ello, finalizamos esta sesión. Así que, muchas gracias y hasta la próxima.